Un acto de justicia con toda la gente que se fue y que sufrió en unos momentos tan difíciles como fue la pandemia. Así definía el alcalde criptanense Santiago Lázaro el desarrollo del acto homenaje que el pasado viernes se celebraba en el municipio en recuerdo a todas las víctimas del COVID y de reconocimiento a todas aquellas personas que trabajaron en una situación tan complicada. Numerosos vecinos y vecinas se concentraron en la calle Olivas para participar de este sencillo acto, junto al olivo centenario colocado en la rotonda creada hace un tiempo y en el que se ha colocado una placa conmemorativa realizada por el artista Chema Teno en la que puede leerse un poema de Valentín Arteaga. Acto que combinó el recuerdo con la música interpretada a violín por la joven criptanense Pilar Alberca y que honró la memoria de los difuntos con las palabras del sacerdote y párroco Juan Carlos Camacho. Y un acto que como manifestaba Lázaro nunca debería haberse celebrado. El primer edil hizo un histórico de lo que supuso ese momento que calificó de angustioso y terrorífico al no verse próxima a la recuperación de la ansiada normalidad y vivir con miedo fundamentalmente por los mayores y los más pequeños. Un tiempo que según Lázaro no sirvió para relacionarnos de otra manera y para confiar en profesionales que trabajaron para salvar la situación, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los profesionales sanitarios, los trabajadores municipales con labores esenciales, los centenares de voluntarios representados en la localidad por agricultores o costureras entre otros y un sinfín de personas que tuvieron que reinventar sus propios negocios para salir adelante. Con perspectiva a veces nos cuesta recordar lo mal que lo pasamos y lo difícil que fue. La memoria es frágil, que eso es una cosa positiva, muchas cuestiones, tendemos a olvidar las cosas malas. Pero siempre habrá secuelas invisibles que todos nos habrá dejado este tiempo tan duro. Y sobre todo los recuerdos de seres queridos que se fueron pronto y que no pudieron despedirse sus familiares de ellos. Pero ese recuerdo amargo hoy lo reconvertimos en este acto, en este sencillo acto, en un agradecimiento inmenso a todos los cristianeses que juntos hemos sabido salir más fuertes de esta situación. Y es que nos hemos demostrado como pueblo, como sociedad, como país, que somos mejores siempre de los que a veces queremos, de lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Tenemos un sector público fuerte con unas fuerzas de seguridad como policía local, guardia civil, ejército, protección civil, que no lo he citado y que hizo también un papel importante en la pandemia. Con una sanidad de las mejores del mundo también, a pesar de todo. Con un pueblo valiente y que en las peores situaciones se ayuda siempre para seguir adelante. Pero sobre todo somos un pueblo que siempre recuerda a los suyos, siempre, nunca olvida a los suyos. En cuanto al lugar escogido para la instalación de este recuerdo, Lázaro explicó que el olivo era un símbolo de inmortalidad y de longevidad, que representaba la resistencia y la renovación. Conceptos claves que definían a la perfección a todas esas personas y, por extensión, al pueblo de Campo de Criptana, que había tenido la capacidad de renovarse y resistir. Este olivo simboliza la resistencia y la renovación. Y la renovación precisamente porque es viejo, porque es longevo y es fuerte precisamente porque se renueva. Este olivo es fuerte porque sigue creciendo a pesar de todo. Y eso es precisamente la metáfora de lo que es Criptana. Criptana siempre se renueva, siempre crece y siempre sale de las peores situaciones que se le presente y siempre recuerda a los que nos dejaron. Y acabo, para finalizar, con un poema de Valentín Arteaga que aparece en esa placa que acabamos de descubrir y con el cual acabamos este sencillo acto. Dice Valentín, un viento despiadado os llevó de improviso. A veces la esperanza parece que no cumple, mas vuestra luz y vuestros nombres no se nos borrarán. Que os bese lentamente la paz a cada uno. El homenaje finalizó con un minuto de silencio por todas las víctimas de la COVID-19.